Hola, mi nombre es Miriam Ferris y hoy os traigo una herramienta que a mí me ayuda y me ha ayudado muchísimo. Muy fácil de aprender. Hasta los niños de tres años y algo lo pueden aprender. Vamos a hacer una cosa. Te vas a sentar o te vas a tumbar relajadamente y vamos a empezar a respirar. Mientras yo emano Reiki y Cristal Arcoiris, las frecuencias y las energías sanadoras que el Reiki y Cristal Arcoiris nos trae. Y simplemente relájate y déjate empapar por estas frecuencias que te ordenen tu energía. Que eleven la frecuencia de tu cuerpo. Amén. 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 Esto es amor incondicional. Y va a darte lo mejor para ti en este momento. Amén. 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 No solamente elevamos tu frecuencia sino también la del sitio en el que te encuentras. Las frecuencias más elevadas de la energía que está fluyendo a través de mí ayudan a que estructuras más tensas como tristeza, enfermedad, vayan diluyéndose. Y así poco a poco cuando te vas dando este tipo de sesiones te vas sintiendo distinta y vives cosas diferentes en tu vida, más tranquilas, dejas de tener una vida tan revuelta. Amén. 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 Si aprendes Reiki Cristal Arcoiris puedes hacer lo mismo que yo. Y si entras en algún hospital o si entras en alguna zona donde hay mucha tristeza o densidad, puedes emanar estas energías para que ayuden al lugar y a la gente que está allí dentro. Que decir cabe que como estas energías están pasando a través de ti, también te ayudan a ti. Y también ayuda a la gente que vive contigo en casa, a la gente con la que te encuentras. Es muy fácil de aprender y de aplicar. ¡Gracias! Sigue respirando profundo, relajadamente. Mientras las energías te tocan con amor, te restauran, te reordenan tu energía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!